Flora, tu marido está tranquilo. Queremos estar tranquilos porque están apuntando la transmisionada. Está bien Flora, pero tranquilizate porque en estos momentos afuera hay 300 policías. Lo que pasa es que acá está todo armado, todas las ventanas y todo, porque ellos dicen que van a entrar y no quieren que entre volamos. No, yo te puedo asegurar lo siguiente, nosotros hemos hablado con la policía, la policía no va a dar un solo paso. Usted va a iniciar la historia de la toma de rehenes más cruel y más sangrentos. Tres jóvenes delincuentes ingresaron a la subversal bancaria con el objetivo de tomar rehenes y apoderarse del sector de la bóveda. Como no pudieron lograr sus fines, decidieron abandonar la subversal bancaria acompañados por los civiles. Hubo connivencia con la policía federal, acompáñenos. Ahora vamos a intentar descifrar este caso.